Hola, ¿qué tal? Soy Cecilia Najarro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Dinero, gracias a Banco Hipotecario. Haga que su mundo financiero no se salga de órbita y cuide de su economía familiar y personal. Esto es Planeta Dinero. En este nuevo episodio de Planeta Dinero estaremos hablando de los cajeros automáticos o ATM. Sabemos que el mundo de la finanza revoluciona día a día para ofrecer los mejores productos y servicios y podamos realizar nuestras transacciones con seguridad y mayor rapidez. Esta vez nos acompaña Edna Ayala, Coordinadora de Sostenibilidad de Banco Hipotecario, para brindarnos todos los detalles. Bienvenida. Gracias, es un gusto conversar nuevamente. Sí, un gusto tenerte acá nuevamente. Sabemos que todo mundo ocupamos los cajeros automáticos, pero muchas veces no sabemos qué otras funciones tienen y para qué nos beneficia a todos. Por eso hoy lo vamos a ir conociendo poco a poco, pero primero conozcamos qué son los cajeros automáticos o ATM por sus siglas en inglés, que también es conocido. Claro, sí, definitivamente los ATM es una herramienta, no es muy nueva, ya tiene muchos años que las instituciones financieras se utilizan, pero es importante que la población pueda saber qué ventajas tienen y cómo puede aprovechar la facilidad que brinda, ya que nos evitamos ingresar directamente a una agencia para poder realizar gestiones muy cortas o precisas que necesitemos. Los cajeros automáticos, pues es una herramienta, es una máquina puntualmente informática conectado con los bancos que permite administrar el dinero que se tiene disponible en las cuentas de las personas y se pueden utilizar pues 24 7. Sin necesidad de hacer ninguna fila en un banco, ofrecen la oportunidad pues de ahorrar ese tiempo y tienen diferentes opciones para poder interactuar y hacer uso de estos puntualmente. Desde tener la disponibilidad de efectivo hasta pagos u otros beneficios, en el caso sea un cajero tradicional o un cajero total, verdad? Que esos probablemente ya los habrán identificado en algunos centros comerciales, que las instituciones financieras brindan esos full ATMs que le llaman, donde uno pues tanto así como puede retirar dinero, puede abonar o ingresar dinero a una cuenta puntualmente. Y eso pues facilita un montón del tiempo para que las personas puedan administrar su dinero. Ya hablando más a detalle acerca de los cajeros automáticos, qué servicios nos ofrecen? Estos de verdad son súper amplios y facilitan, como mencionaba, el tiempo de las personas, permite hacer esas transacciones cortas que antes tocaba pues hacer una cola dentro de agencias para poderlas realizar. Entonces lo básico y que todos conocemos es poder disponer de efectivo, verdad? Pero también uno puede hacer consultas de sus saldos, de sus cuentas de ahorro, corrientes y también puede realizar algunos pagos y compras también de servicios en los conocidos cajeros totales, verdad? Entonces es una herramienta súper fácil y accesible que encontramos muchas veces en centros comerciales o afuera de algunas agencias, incluso en gasolineras, por lo mismo, verdad? Para poder llevar a la población este acceso a sus servicios financieros mucho más fácil. No, y el tiempo es sagrado definitivamente para uno. Como tú decías, ya nos ahorra un montón. No ir a hacer esa gran cola, porque a veces uno dice al mediodía voy a ir al banco y quiero hacer alguna transacción. Pero como lo mencionabas, también hay cajeros totales que ayudan mucho a los usuarios. Claro, y sobre todo también que hay muchas personas. Bueno, ahora el tema tecnológico también acompaña a los ATM, verdad? Pero si sos una persona que no te gusta utilizar mucho la app de algún banco o el sitio web puntualmente, pues están los ATM donde puedes consultar tus movimientos y poder ver tu estado de cuenta, verdad? Cuánto dinero tenías o cuánto has sacado? Entonces también son ventajas para las diferentes personas. Sabemos que algunas personas que nos puedan estar escuchando todavía tienen un poco de temor al utilizarlo, a estar solo en frente del cajero y aquí los queremos animar a que los utilicen. Por eso aquí nos va a explicar Edna cómo usar esos cajeros automáticos. Pues claro, la verdad que es súper sencillo. Como decimos, solo es quitar el miedo para aquellos que piensan que no es adecuado, porque al final es facilitarnos el tiempo. Y lo esencial es tenerlo siempre en esa tarjeta de débito, verdad? Entonces con esa pues se inserta a la ATM y siempre pide una clave secreta que es conocida como el PIN, verdad? Ese número normalmente pues las instituciones financieras lo otorgan cuando uno adquiere la tarjeta y es secreto. Claro está verdad, es secreto para evitar algún tipo de robo o fraude que alguien más quiera hacer con la información de las personas. Entonces se coloca esa contraseña y ya pues permite poder ingresar a la ATM como tal y ahí se van siguiendo las instrucciones que muestra la pantalla dependiendo de la acción que uno quiere realizar, verdad? Ya sea retiros, depósitos, alguna transferencia o algún pago, entre otros que cada cajero pues pueda ofrecer. Esto va a depender también si es un cajero total como mencionamos o es un cajero convencional en el que más que todo es retirar dinero y consulta de saldos. ¿Qué otras ventajas nos ofrecen los cajeros automáticos? Bueno, aparte de lo que ya estábamos mencionando que nos ahorran el tiempo. Sí, totalmente. Como mencionamos, están disponibles todos los días y es un servicio 24-7, verdad? Sobre todo para banco hipotecario pues tenemos más de 70 cajeros automáticos a nivel nacional. Entonces sí hay varios alrededor del país que son de fácil acceso para nuestros clientes como tal. También pues la disposición del dinero de nuestras cuentas que cada vez que necesitemos podemos retirar. Eso es súper importante pues para las personas que manejan sus cuentas de ahorro, que quizás tengan alguna idea de que debo ir a la agencia para poder tener el efectivo. Entonces aquí es la invitación a que los cajeros facilitan esa acción puntualmente que las personas realizaban en agencias. Y otra ventaja pues es que podemos acceder a muchos de los servicios que ofrece la sucursal bancaria. Como mencionábamos, el cajero total permite realizar consultas que se hacían puntualmente dentro de las agencias. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tomar en cuenta al momento de usarlo? Bueno, tú ya estabas mencionando que hay una clave que es secreta. Obviamente hay que cuidar mucho de esa clave y no darla a cualquiera. Es decir, ni tan siquiera quizás tenerla anotada en un papelito en algún lugar porque se nos puede perder también. O sea, tú no nos vas a recomendar aquí qué debemos de hacer. Sí, eso es bien importante porque ya que como mencionamos, verdad, las ventajas que tiene, también hay que ser bien precavidos en la información propia de nuestros productos. Existen pues personas malintencionadas como siempre que van a querer poder falsificar o poder querer hurtar a ciertas personas información y por ende también sus ahorros. Entonces aquí es importante que el uso es único y personal. No permitamos la ayuda de personas desconocidas al momento de utilizarlo porque puede que alguna vez alguien se encuentre cerca o esté observando en algún centro comercial que la persona esté en el ATM. Entonces hay que ser bien precavidos en ese sentido, verdad? Es uso personal. Cada quien debe de utilizarlo y por eso es el punto de conversar este día para que aquellos que tengan alguna duda de cómo usarlos, cómo poderse acercar, aquí poderlo guiar de una forma segura. Entonces este es el primer punto, verdad? Es un uso único y personal. Y en dado caso se va a utilizar con una otra persona. Debe ser alguien de confianza o algún familiar que sepamos, verdad? Que nos va a ayudar más que hacer un mal como tal. Otro punto es verificar, verdad? Que el dispensador de efectivo no esté obstruido con algún objeto extraño o tenga un material extra de papel o plástico. Si encuentras alguna anomalía o mecanismo poco común en el cajero, pues lo mejor es no utilizarlo, verdad? Eso es porque a veces como los cajeros están expuestos en áreas bien abiertas, normalmente puede haber algún problema en ese sentido, verdad? Que esté obstruido algo o no se le ha dado un mantenimiento adecuado. Y pues lo mejor es que estemos seguros, que esté en buen funcionamiento para evitarnos algún tipo de estafa o robo en el momento. Otro punto es si lo usas por la noche, trata de hacerlo en sitios o concurridos o centros comerciales. Este es más que todo relacionado con la seguridad de la persona, pues porque como sabemos es importante estar bien atentos de cualquier anomalía que se pueda estar dando alrededor. Entonces aquí lo recomendable es eso, que están en lugares abiertos. Como mencionaba, los ATMs normalmente están en centros comerciales, que son lugares pues muy concurridos, abiertos, iluminados, sobre todo alguna gasolinera, que es lo mismo, verdad? Está normalmente dentro de las tiendas de conveniencia de las gasolineras. Entonces son lugares que se recomiendan por lo mismo, por la abertura y por iluminación, que nos da pues un poco más de seguridad. Y por último, siempre lo recomendable es destruir los comprobantes de las operaciones antes de arrojarlos a la basura, porque pues aquí alguna persona pues malintencionada puede querer observar o puede querer tomar algún tipo de información de eso o conocer verdad? Los fondos que alguien puede estar manejando. Entonces lo mejor es evitarse sus problemas o si uno quiere conservar ese papel, pues lo mejor es guardarlo dentro de su billetera o cartera para posterior almacenamiento en algún lugar seguro o destrucción en sus hogares. Si yo ya me he encontrado unos unos papelitos ahí, o sea, quiero ir al cajero y me encuentro el de alguien más. Sí. Y yo digo no, cómo pueden hacer esto? Qué peligroso, porque como decía, o sea, puede ser alguien que te esté viendo, te esté observando personas malintencionadas y ven que si tienes una cantidad de dinero, pues te pueden seguir. O sea, la verdad hay que tener muchísimo cuidado, ser bien atentos y otro no olvidar la tarjeta. Creo que algunos se van a sentir identificados que muchas veces estamos precisos o la fila está bien larga y sentimos como la presión del que se atrae y se nos olvida la tarjeta. Entonces hay que tener mucha precaución en ese sentido. Has mencionado un punto súper clave, cierto? Muchas veces las personas por la premura y que están que son un poco distraídos, olvidan de que ciertos ATMs pues toman la tarjeta en lo que uno realiza la, consulta y transacciones y después la entrega. Entonces ya ha pasado pues que personas la dejan. Entonces sí, lo recomendable siempre es estar atento. Hay otros ATMs que con el avance de las tecnologías, pues ya no solamente se ingresa y en momentos se entrega y a uno puede realizar la transacción sin que esté dentro la tarjeta. Esa es como otra ventaja también, pues para evitar un poquito ese problema, pero independientemente cuál sea la modalidad del cajero automático que nos encontremos, lo ideal es eso, estar atentos y recordarnos de nuestros documentos. Y si pasa eso, que podemos hacer llamar al banco inmediatamente, es decir, si ya nos movimos de ahí y regresamos y ya lamentablemente no está en la tarjeta. Ese tema va a depender mucho lo que pase, verdad? Pero independientemente es poderse contactar con el banco, llamar pues a nuestro contact center, que es el 2257 mil para poder bloquear la tarjeta en dado de robo o hurto, verdad? De la misma puede suceder también que a veces por alguna falla, pues de la TM que las tragan la famoso que me tragó mi tarjeta, verdad? Eso te quería preguntar qué pasa en ese sentido. O sea, qué vamos a hacer? Sí, igualmente, verdad? Normalmente eso es si la traga, pues es como mencionaba, puede que sea un error del sistema del ATM. Igualmente lo recomendable es poder llamar e informar, verdad? En el contact center 2257 mil y dar los datos, verdad? Nuestra tarjeta para que nos hagan ese bloqueado y también pues que nos den el seguimiento en nuestro caso para poderla reponer en una agencia de banco hipotecario. Antes de pasarme, bueno, hablar acerca de la cobertura que tiene banco hipotecario. También se me vino a la mente lo que tú mencionabas, que hay que tener mucho cuidado con las personas desconocidas, es decir, que si estamos en el cajero y no sabemos utilizarlo y o tenemos miedo por decirlo así, utilizarlo lo mejor quizás recomendable es esperar a alguien del banco y no estar. O sea, alguna gente del banco que salga y que nos ayude, porque si en el momento si le decimos a alguien desconocido, no sabemos las intenciones que tienen. Sí, totalmente. Ahí la ventaja, pues es los cajeros que se encuentren en las agencias. Exacto. Entonces ahí sí lo recomendable es que si hay alguna anomalía que me trago mi tarjeta o no entiendo el mensaje que me está tirando en la pantalla o inclusive pues que lo puedan guiar a lo recomendable es poder ingresar a la agencia y hablar con alguna servicio de atención al cliente para que le den ese apoyo en la utilización del cajero automático. Hoy sí vamos a hablar acerca de cuál es la cobertura que tiene banco hipotecario en todo el país. Sabemos que también ofrecen cajeros automáticos. Sí, de hecho, como mencionaba, pues estamos a nivel nacional. Tenemos más de 70 cajeros automáticos en centros comerciales y en agencias. Entonces aquí pues la la opción para poder acercarnos a uno de esos creo que es súper amplia. Entonces lo mejor es que la red pues está a nivel nacional y lo que buscamos es que puedan realizar sus diversas operaciones financieras como los retiros que mencionábamos, depósitos de dinero en el caso que sea el full ATM que este puntualmente lo tenemos en Metro Centro y algún tipo de pago que se pueda realizar en este cajero total. Entonces si deseas conocer cuál es el cajero más cercano para ti, pues también en nuestro sitio web tenemos la ubicación de estos. Solo ingresamos verdad? Triple W V banco hipotecario punto com punto SV y ahí pues en nuestros canales de servicio se va a encontrar las ubicaciones de estos y ahí podemos consultar el que tengamos más cercano para su uso. No, incluso también en redes sociales me imagino que uno puede consultar donde están los cajeros. Yo una vez consulté a banco hipotecario y me contestaron súper rápido, súper rápido. Me conté y lo tenía bien cerca de mi casa y yo dije como nunca me había dado cuenta que a veces pasa. Sí, así que no, también pueden contactar a banco hipotecario a través de las redes sociales. Y bueno, entonces nos vamos a conocer los tres puntos importantes que hemos aprendido en este episodio. Pues claro, la verdad es que como mencionamos los cajeros automáticos o conocidos comúnmente como ATM, esto pues nos facilitan el tiempo para poder retirar nuestro dinero. Están disponibles los 365 días del año 24 7, ubicados en puntos seguros, en lugares públicos y en iluminados. El segundo punto es que el uso de los cajeros pues nos facilita el acceso a los productos y servicios que tenemos dentro de la institución financiera y sobre todo es otra herramienta por lo que hemos conversado sobre nuestra administración de dinero y facilitar el control del presupuesto. ¿Verdad? Cuando ya somos sabedores de la cantidad de dinero que poseemos y lo que necesitamos utilizar para compras, pagos, etcétera, es una herramienta pues para poder acceder al efectivo y realizar esos gastos o pagos puntualmente. Muchísimas gracias Edna Ayala, coordinadora de sostenibilidad de banco hipotecario, por abrirnos este panorama acerca de las ventajas de los cajeros automáticos o también conocidos como ATMs. Muchas gracias por acompañarnos. A ustedes por la invitación. Nos escuchamos pronto en un nuevo episodio. Soy Cecilia Najarro. Esto fue Planeta Dinero, un episodio nuevo todos los viernes. Esto fue Planeta Dinero. El espacio en el que nuestra economía se mantiene en órbita.